Desde el Palacio Legislativo en la ciudad de Montevideo, estamos en la previa de el recibimiento a nuestra selección celeste. Con ustedes, seguidamente, nuestro periodista, el licenciado señor Yaño Paiva. Buenas tardes Rubén, muchas gracias. Estamos aquí transmitiendo desde el Palacio Legislativo, moderado, la gente, ha venido acompañada celeste, es impresionante el movimiento que hay. Te comento que fuimos hasta BTV para que nos recibiera Solzón y gustosamente nos va a pasar la última edición de la canción que elaboramos para la selección de nuestro país. Puedes filmar nomás que estamos acreditados por la AUF para participar en el día de hoy en la ceremonia. Dele tranquilo a la cámara. Y acá seguimos y te sigo comentando, Luis, que la canción fue elaborada la semana pasada, su composición y su interpretación a mi cargo con la música del maestro Humberto Pizano. Hoy entregamos en manos propias en el estudio de BTV a la productora del programa de Solzón para que hiciera llegar a todos los uruguayos nuestra última edición de la canción que editáramos para recibir a la selección uruguaya y para rendirles el verdadero homenaje que se merece. En esta semana estaremos editando la última canción que se va a denominar el Balón de Oro de Forlán. Seguimos en la próxima transmisión. Ya volvemos al estudio, Lucito. Faltan aún probablemente un par de horas para que nuestra selección arribe a este punto de encuentro de todos los uruguayos. Ingresarán exactamente por este lugar. ¡Gracias!